Chico, yo traigo sniper, tranquilos, vamos ¡Diablos, kid! ¡Diablos! ¿Qué hay que jugar competitivo? Sí Pero déjame Pero tengo que hacer todas mis clases Oye, tranquilo Tenemos tiempo ¿Qué tienes que hacer más interesante, eh? Nada Entonces Ya, ¿no? Cállate Ahorita Me voy a tener que ir como cinco minutos ¿Por qué te lo vas a jalar? ¡Chingón! ¡Chingón! Vamos a escuchar buena música ¿Quién te crees, Braulio? ¿Ya estás? ¡Uf! ¡Gracias! Ya estamos escuchando a Mario de autísticos así, muy alocadas Ganaban, perdían Eh, no jugamos, te estamos esperando ¿A neta? ¿Te dice? ¿Ya? Gracias Ché Ati Hh... Bigman, Bigman, ya está por empezar Bigman, por favor Bigman ¿Tú metes el pe deepback? Willy Sí, a Alita Vamos contra un maestro de liga Venga, chicos, somos mejores que estos Ok chavos, ya puse la musiquita para... No, quita tu musiquita, suena como un avión ¿Qué bloqueo? ¿Qué bloqueo? ¿Rápido? ¿Qué bloqueo? Ok, bloqueen todo lo que sea malo Ay, pero yo soy malo Ay, diablos, tenemos a FaceChestTime Oigan, yo dejo que al rato juguemos Minecraft Cállate ya Concéntrate en la partida, Fernando, Fernando Ok, 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 ok Venga, Firebreak Ok, tenemos psicosis por un lado Piénsalo bien, Pepe, solo tienes un tiro Tranquilo, tranquilo La lesbiana Ok, repasemos el mapa, Infection ¿Qué es Infection? Infection nasal Ok, significa que va a haber mucho malestar El vato Ok, ¿cuál verso de la técnica? ¿Irnos todos a una bomba o todos a otra bomba o separarnos? Yo creo que todos a una bomba Oigan, yo no quería a esa tipa Venga, vamos Vamos, tomen bombay Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos Vámonos, izquierda, izquierda, izquierda Venga ¿A dónde? ¿Cómo que vengan? Izquierda No Estamos concentrados Ok, ¿a dónde estás yendo, Pepito? Dijimos que izquierda Ok, tenemos una aquí en frente Enfrente, en frente Enfrente en casa Enfrente en casa Ok, enfrente en casa Enfrente en casa ¿A dónde vas, Fernando? Fernando Ok, ok, ok Vamos por el medio Vamos por el medio ¡Ey, izquierda, 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 izquierda! Izquierda Fernando, Fernando ¿Qué pasó ahí? ¡Diablos! ¿Qué están haciendo? ¡Concéntrese! ¡Cen! ¡No hay que hacer el buen baile del pollo! ¡No hay que hacer el buen baile del pollo! A ver, chicos, por favor Vengan, estoy poniendo el bebé ¡Cambio de bando! Uy, creo que sí voy a ir al cine ¿Con quién? ¡El baile del pollo! ¡El baile del pollo! A ver, ¿por qué? Chicos, chicos, yo traigo sniper, tranquilos ¡Delícame, delícame! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, chau ¡Ya van los kits, ya! Ok, Big Man Ahí en medio, en medio están, en medio están ¿Qué están haciendo ustedes? Pepe, no es posible que no mates ni a uno ¡Fernando, qué! ¡Nad más lo estás viendo, Fernando! Cállate ya Ok, todos a derecha Un rush, un rush, un rush ¡Bien, Big Man! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien! ¡Están en medio! En medio, en medio, en medio, en medio ¡Bien, bien, bien! Yo cubro, yo cubro, yo cubro, yo cubro Estoy en medio, estoy en medio cubriendo ¡Estoy en medio! ¡Eh, eh! ¡Tenemos uno, tenemos uno! ¡Eh! ¿Quién está ahí por la espalda? ¡Llegale! ¡Joder! ¡Pepe! ¡Pepe! ¿Qué es eso de así? ¡Es muy malo! ¡Muy malo es! ¡Tiene lag, güey! ¡Planten, planten, planten! Yo chico de sus espaldas ¡Fa, va, va, va! Face, falta Face, falta Face, Face, Face ¡Puede, espera! No, tranquilos, tranquilos Tranquilos, tranquilos, chicos Podemos ganar esta ronda Podemos reganar esta ronda Podemos ganar esta ronda Bien, Fernando Cuida espaldas, cuida espaldas Planta bomba Yo te digo No puedo ver si te están haciendo ninja de fuse ¡Eh! ¡Están atacando ferro! ¡Están atacando ferro! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡En roca! ¡Ponte la roca, la roca, la roca! ¡Viene por atrás, Bigman! ¡Viene por atrás, por en medio! ¡Por atrás, por en medio! ¡Por atrás! ¡Y aguántalo, aguántalo! ¡Bigman, no puedes perder! ¡Bigman, no puedes perder! ¡Estoy haciendo pipí! ¡Cállense, cállense, cállense! ¡Atrás, atrás! ¡No es posible! ¡Bigman, ¿te escuchaste el exo? ¡Hasta yo lo escuché! ¡Y tengo la tele! Esto que no sabe por qué ¡Venga, Bigdos! ¡Venga, los objetivos! ¿A dónde van? ¡A dónde van? ¡Dos y dos! ¡Ok, dos y dos! ¡Yo voy con Bigman! ¡Ok, en esto podemos que ganemos! ¡Puede que ganemos! ¡Puede que ganemos! ¡Tranquilo, Bigman! ¡Tú cubre la piedra de arriba y yo cubro aquí! ¡Piedra de arriba y yo cubro aquí! ¡Piedra de arriba y yo cubro aquí! ¡Eh, venga, venga! ¡Tenemos uno aquí! ¡Voy a retroceder porque siento que me va a ganar! ¡Ok, ok! ¡Checaré en medio! ¡Checa ahí! ¡Tú me dices si hay algún movimiento! ¡Pepe muere! ¡Aa, cobro! ¡¿Por qué siempre me asaltan?! ¡Atención! ¡Pame, picananales! ¡Picananales! ¿Qué pasó, Fernando? ¿Qué pasó? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿De dónde? ¿Dónde, ah? ¡Ok! ¡Rotemos, Bigman! ¡Rotemos! ¡Hasta el otro lado! ¡Hasta el otro lado! ¡Venga, Bigman! ¡Hay uno aquí en la roca! ¡Tranquilo! Mira, te voy a enseñar cómo hacerlo ¿Es así? ¡Ay, Bigman! ¡Avísame! ¡Te dije que llega uno por ahí! ¡No, dijiste! ¡Hay uno en la roca! ¡Pero no que estaba! ¡Ah! ¿Qué voy a saber yo? ¿Ni qué fuera qué? ¡Ok! ¡Vamos a ponernos ya! ¡Chicos, por favor! ¡Necesitamos reventando esta partida! ¡Revolucioné a un pavo real! ¡Tenemos la bomba! ¡Pepe, por favor! ¡No estamos para juegos! ¡Ok! ¡Va uno por A! ¡Va uno por A! ¡Ok! ¡A! ¡Ok! ¡Aguanta, aguanta! ¡Aguanta, Pepe! ¡Aguanta, aguanta! ¡Bigman tiene el cubierto en medio! ¡Bigman tiene el cubierto en medio! ¡Entremos! 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 ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Ok! Vigman tranquilo te llevan por la izquierda ¿Qué estás haciendo Vigman? No es posible Ok hay que enseñarle de que estamos hechos chicos Me acaba de mandar un mensaje ¿Quién me está cubriendo la espalda chicos? Atención, se aproximó Joder vienen cosicosis, vienen cosicosis Fernando no es posible que te maten así de fácil Vigman por favor quiero jugar más Tranquilo Vigman Tranquilo calmado calmado Van a plantar en A ya sabes Ya saben que van a plantar en A ¿Qué haces Vigman por favor? ¿Qué haces Vigman por favor? No el peco ¿Qué haces Vigman por aquí? No el peco